Azuqueca y Marchamalo afrontan este domingo dos compromisos complicados para seguir luchando por sus respectivos objetivos. Abrirá fuego el conjunto gallardo que, a partir de las 12, visitará el feudo de la Unión Balompédica Conquense, uno de los gallitos de la categoría. Todavía con el recuerdo de la derrota el pasado fin de semana ante el Ciudad Real, los de Emilio López necesitan dar la campanada ante uno de los equipos llamados a jugar los play-off de ascenso. Compleja misión, sobre todo atendiendo los resultados de los marchamaleros a domicilio. Sin embargo, el cuadro verde y blanco ya ha resucitado por sorpresa en anteriores jornadas y tratará de hacerlo de nuevo. Pendiente de lo que allí ocurra estará una azuqueca que lucha con los conqueses por colarse en la postemporada. Los de Miguel López visitan al Ciudad Real a partir de las 5 de la tarde, un rival que ha tomado algo de aire tras vencer en la solana, pero que sigue ocupando puestos de descenso. El azuqueca, por su parte, sigue la estela del Toledo. Tras el empate ante el Albacete, los de Miguel López llegan a tierras manchegas con numerosas bajas. Y es que a la siempre nutrida lista de lesionados se añaden las sanciones de Olcina, Tena y Pancorvo. La buena nueva para Miguel López es la recuperación de Charlie y Roberto. Tampoco el Ciudad Real anda sobrado en el capítulo de ausencia, ya que el técnico José Ramón Autón cuenta con hasta seis jugadores lesionados. A ellos se suma el marroquí Soufiane, que abandonó la disciplina manchega durante la semana.